Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Les presento a continuación el siguiente informe. El presidente Nayib Bukele ha anunciado el inicio de la fase 3 del plan económico de su gobierno, denominada Logística. Esta fase incluye una inversión significativa destinada a modernizar y activar puertos clave en el país, con el objetivo de mejorar la infraestructura logística y fortalecer la economía salvadoreña. El proyecto será liderado por la empresa Gilport Holding, que destinará más de 1.615 millones a la modernización del puerto de Acajutla y a la reactivación del puerto de la Unión. En Acajutla, la inversión se desplegará en varias etapas, comenzando con la mejora de infraestructura existente y la adquisición de nuevos equipos, con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta portuaria. El lanzamiento de esta fase 3 del plan económico del gobierno del presidente Nayib Bukele se da en medio de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se enfocará en fortalecer la finanza del Estado y las reservas bancarias del país. Por otro lado, una coalición de legisladores de los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos ha dejado a un lado sus diferencias ideológicas para solicitar al Departamento de Estado que reduzca la advertencia de viaje a El Salvador a nivel 1. Actualmente, la alerta de viaje al país se encuentra en el nivel 3, que se aplica cuando existen serios riesgos para la seguridad. Para analizar estos y otros temas, no se pierde el programa Diálogo 21 con la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el economista Francisco Lazo. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan, porque ahí nos pones en perspectiva de las temáticas que vamos a tener tanto en la primera parte del programa como en la segunda. Y bien tú lo decías, también vamos a hablar precisamente en este programa sobre este anuncio de inversión que se ha hecho para modernizar el puerto de Acajutla y también el puerto de la Unión, entre otros aspectos elementales en la segunda parte. Pero en la primera parte quiero darle la más cordial bienvenida a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, con quien vamos a hablar precisamente sobre este nuevo enfoque y tratamiento que este grupo de congresistas quiere y precisamente ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos para las reconsideraciones en cuanto a la alerta de viaje, tomando en cuenta los niveles de seguridad que existen en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, viceministra. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes hablando de estos temas tan importantes de la relación con Estados Unidos y ese trabajo que se está haciendo para poder actualizar la imagen positiva que El Salvador tiene ahora y también quiero saludar de manera muy atenta a su audiencia. Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes. ¿Qué representa para El Salvador la creación del caucus en el Congreso de los Estados Unidos y cómo se define para entender un poquito más en términos de definir este rol? Sí, bueno, quizás sí, precisamente comencemos por esa parte, definir qué es un caucus en el Congreso de los Estados Unidos. Es precisamente un grupo de parlamentarios, para el caso del caucus El Salvador, es un grupo bipartidista que se une para tratar un tema específico o para poder crear esas alianzas o esos puentes de comunicación entre Estados Unidos y en nuestro caso entre El Salvador y poder abordar temas importantes de la agenda binacional. En ese sentido, este caucus se crea de manera oficial a inicios de julio. Como lo decía, es un caucus bipartidista. Nace, por supuesto, de las gestiones realizadas por el gobierno de El Salvador con el apoyo de nuestra embajada en Washington, que también ha hecho un rol fundamental para llevar a cabo este acercamiento con los congresistas. Y nace con el liderazgo del congresista republicano, Matt Gaetz. Él, de hecho, estuvo aquí en El Salvador junto a otro grupo de parlamentarios en una de las misiones más grandes que El Salvador ha recibido durante la investidura del presidente Bukele el 1 de junio. En esa oportunidad, este grupo de parlamentarios, de congresistas, se reúnen con el presidente, ven el país, sienten el país, porque creo que igual de importante de conversar con el presidente y con diferentes autoridades del gobierno, ellos tienen la oportunidad de conversar con la gente, también tienen la oportunidad de sentir este esquema de seguridad que El Salvador vive en este momento, y es que se trabaja para la creación de este caucus. Ellos ya vinieron a El Salvador por una segunda visita, ya una vez fue conformado ese caucus de manera oficial, como lo decía a inicio de julio, y tienen la oportunidad de visitar varias instituciones y también de visitar el SECOT. Y a raíz de eso, ellos toman la decisión de unirse. De los 13 congresistas que en este momento conforman el caucus, 11 firman una nota, más dos que no forman todavía parte del caucus, y ellos remiten una nota al Departamento de Estado para solicitar un cambio en la alerta de viaje, obviamente un cambio a nivel positivo. Nosotros en ese momento tenemos una alerta de viaje a nivel 3, ellos piden que se pase a nivel 1. Ahora, viceministro, es interesante, bueno, ahí está la definición, gracias, ya usted bien lo explicaba en la intervención primaria. Esta visita de los congresistas, sin duda alguna, puso en relieve, de manera muy concreta, muy directa, lo que en el país se estaba dando, y en ese mismo contexto se genera, desde luego, la versión de que en El Salvador, a partir de toda la política de seguridad, pues estaba, de alguna manera, enviando delincuentes a los Estados Unidos, que es parte del folclore electoral que se vive, obviamente, en los Estados Unidos. Pero esa visita de los congresistas fue determinante para poder en algún momento buscar y configurar ese rol mediador del congresista Matt Gay y el resto para poder pedir al gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es el, en todo caso, cuáles son esos factores? O, ¿cuál es el, digamos, el factor primordial que conlleva precisamente esta iniciativa para poder lograr este, bajar este nivel? Porque actualmente nos encontramos en el tercer nivel, en el nivel 3, que le llaman. Sí, Estados Unidos hace una revisión periódica de esta alerta de viaje, la última fue actualizada en 2023, y nos pone en un nivel 3. Esta alerta de viaje, si bien es cierto, tuvo una mejora en esa ocasión, bueno, eliminaron el tema del COVID, hicieron, digamos, un balance un poco más equilibrado, si lo puedo llamar de esa manera, sobre el tema del régimen de excepción, entre otras situaciones de seguridad que están pasando en El Salvador, todavía coloca a El Salvador a un nivel de otros países centroamericanos que quizás no tienen este esquema de seguridad. Y en ese sentido, cuando los congresistas tienen la oportunidad de venir a El Salvador, como lo comentaba el primero de junio durante la investidura del presidente Bukele, ellos pueden testificar que El Salvador realmente ha avanzado muchísimo, en materia de seguridad, por supuesto, pero también a nivel turístico. Ellos son testigos del crecimiento turístico que El Salvador ha tenido, de turistas, tanto turismo interno, pero también de turismo internacional, y también de los mismos turistas estadounidenses. Ellos pueden ver que, a diferencia de otras épocas en el país, en El Salvador uno puede movilizarse a altas horas de la noche sin ningún problema, y que hay una sensación de paz. En ese sentido, ellos, al ver la alerta de viaje, consideran que no es una alerta del todo justa, no es una alerta que es correcta, y toman la iniciativa de firmar esta nota que ha sido publicada y remitida al Departamento de Estado. El Salvador tiene esta ventaja, ahora con este nuevo, digamos, conclave de congresistas que están abogando, porque se cambia, muy diferente a lo que en la región centroamericana se vive, con respecto a Honduras, que sus niveles de inseguridad son grandes, en el caso de Guatemala, no se diga, creo que Nicaragua está un poquito, digamos, controlada la situación. Sí, ellos, como lo decía anteriormente, han sido testigos de eso, y a veces la comparación sí es un poco complicada, porque cada país tiene su realidad, pero lo cierto es que cuando se ve que hay un esquema en una alerta de viaje donde hay ciertos parámetros, estar quizás a la par de otros países donde conocemos que el nivel de seguridad no es el mejor en este momento, que hay también niveles de corrupción, que no hay tanto turismo, pues sí se ve que quizás El Salvador debe estar en otro esquema, y en ese sentido, es importante decir que El Salvador ha logrado reducir un 97% esa inseguridad bajo el liderazgo del presidente Bukele, que El Salvador también ha crecido económicamente, esto es algo que el mismo Departamento de Estado ya ha reconocido, recientemente hace poco menos de un mes salió un comunicado del Departamento de Estado donde ellos reconocen que El Salvador es un destino que está listo para la inversión, que está listo para hacer comercio, que con el TLC que compartimos con Estados Unidos y esta cercanía geográfica, más las condiciones que el gobierno de El Salvador ha creado también para poder atraer esta inversión hacia El Salvador, El Salvador es un destino en el que se puede y se debe invertir, y esto ha sido reconocido por ellos mismos. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando a través de nuestra embajada para ir actualizando estas cifras de seguridad, nosotros lo estamos trabajando con el caucus, por supuesto que es importante también porque hay una labor significativa del Congreso de los Estados Unidos para la toma de las decisiones de política exterior en Estados Unidos en general, pero también con el gobierno central, nosotros tenemos una muy buena relación con la embajada de Estados Unidos aquí en El Salvador y como lo decía, es nuestra embajada en Washington quien está trabajando junto al Ministerio de Justicia, junto a la Fiscalía, junto a la Policía Nacional Civil también, para tener las cifras de seguridad más actualizadas y que entonces esa alerta de viaje sea más acorde a la realidad salvadoreña. Dos aspectos relevantes para comprender un poco este, digamos, este nuevo escenario en el que se vive en los Estados Unidos en el Congreso, cómo el tema de la seguridad, el modelo en el país logró en su momento unir a congresistas republicanos con demócratas, ¿no? Sí, es correcto. Eso yo creo que se tiene que tomar muy en cuenta porque si bien es cierto hay ideologías, hay, digamos, ideas en cada uno de los partidos, nosotros vemos que para el caso de El Salvador y para la relación con El Salvador tenemos nosotros también muy buena relación tanto con congresistas demócratas como con republicanos y es así que se toma, ellos toman la decisión de venir a El Salvador a la toma de posesión y ellos mismos la denominan como una delegación bipartidista. Es decir, hay una unidad en la visión de política exterior hacia El Salvador. Eso por un lado y por el otro lado el mismo caucus. Si bien es cierto el representante presidente del caucus es Matt Gaetz que como lo comenté es un congresista republicano del estado de la Florida, el vicepresidente es Vicente González y él es un congresista demócrata. Eso habla también de que nosotros estamos totalmente abiertos a poder trabajar con ambos partidos a poder acercarnos a ellos lo más que se pueda. Obviamente nosotros también le estamos dando a esto un enfoque de los salvadoreños que residen en Estados Unidos y estamos tratando de acercarnos a los estados también donde hay más salvadoreños. Así que nos sentimos sumamente orgullosos de esta iniciativa. Es un trabajo de equipo lo puedo decir así. ellos han testificado como lo dije de esta seguridad que el Salvador tiene. Ellos estuvieron recientemente en el SECOT vieron las condiciones también así es que tomando todo esto en consideración deciden hacer esta petición de manera directa al Departamento de Estado. A ver el otro elemento que quería de alguna manera ya usted lo mencionaba pues hemos tenido un movimiento importante muy positivo en el rubro turístico el país maneja niveles muy importantes de seguridad que es el que en el que se sienta la plataforma de análisis y discusión. ¿Qué otros beneficios qué otros temas dentro del caucus se pueden abordar? Ya usted hablaba el tema de la inversión la promoción de inversiones que obviamente pasa y traza un eje importante del gobierno para promover inversiones pero ¿qué otros elementos ahí en el caucus se tienen? Sí, creo que es una plataforma en la que también se pueden discutir como lo decía anteriormente temas importantes que como Cancillería y como gobierno manejamos como es el Estado o el bienestar de nuestros salvadoreños residentes en los Estados Unidos eso también para nosotros es fundamental y es parte primordial de nuestra política exterior como sabemos muchos de ellos todavía se encuentran en una situación con el TPS que nosotros siempre abogamos para que tengan una solución permanente que les permita a ellos tener un estatus regular en los Estados Unidos y por supuesto el abordaje de la migración irregular que afecta no solo a los Estados Unidos sino a todos los países de la región eso es algo que nosotros también estamos buscando abordar con ellos por supuesto que tenemos un plan de trabajo próximo con ellos el congresista y vicepresidente como lo comentaba Vicente González está ya organizando una delegación de inversionistas que provienen de McAllen, Texas para visitar El Salvador ellos como lo decía ya testificaron cuál es la situación en el país pero nos están apoyando también para traer ya a personas de la empresa privada para que vengan al país y puedan encontrar oportunidades de inversión en El Salvador muy interesante porque creo que el tema migratorio usted ya lo tocó y es al que quería llegar porque sin duda alguna esa población de salvadoreños que residen en los Estados Unidos de una forma irregular representa a lo largo de los años y el historial mismo de la política migratoria el reto más grande para el país y esto en algún momento el tener una comparecencia de un grupo como es el CAPU con representantes de ambos partidos predominantes en el Congreso estadounidense puede facilitar también un mejor entendimiento en esa materia vamos a hablar de eso y otros temas importantes el anuncio de una inversión de 1615 millones para modernizar a Cajutra y activar la Unión también es otro factor que se suma a este análisis que tenemos esta mañana con la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Miraboy a una pausa 7 con 17 minutos regresamos bueno aprovechamos aprovechamos esta mañana como siempre para invitarlos a ustedes a degustar una buena taza de café y que rico es disfrutar de café rico el café perfecto de la mañana continuamos nuestra conversación con la viceministra de Relaciones Exteriores y hablando precisamente de esa agenda de trabajo que se puede tener con los Estados Unidos partamos de que impartimos perdón de que estamos viviendo un clima bastante estable de las relaciones con los Estados Unidos ¿no? si es correcto nosotros en este momento de verdad que tenemos un nivel de acercamiento y de comunicación con los Estados Unidos favorable ok favorable ¿eso favorece una agenda de trabajo? es correcto nosotros llevamos varios puntos en esa agenda de trabajo hay prioridades por supuesto como la tenemos con cada uno de los países con los que El Salvador tiene relación en ese momento lo que mencionaba para nosotros es importantísimo este tema de la alerta de viaje porque esto nos permite también poder atraer más inversiones y poder atraer más turismo el tema comercial económico para nosotros es top número uno de la agenda con Estados Unidos es nuestro principal inversionista es nuestro principal socio comercial en este momento compartimos un tratado de libre comercio que para nosotros es fundamental sobre la base del cual muchas de nuestras empresas están exportando hacia los Estados Unidos y pueden posicionar sus productos de manera ágil de manera fácil pero el trabajo de la cancillería no se detiene ahí en Estados Unidos nosotros trabajamos este tema económico a través de nuestra embajada en Washington donde tenemos una consejería económica y tres consejerías más en los Estados Unidos Estados Unidos es un territorio bastante grande que si bien es cierto nuestra embajada hace una labor espectacular necesita siempre el apoyo de nuestros consulados así es que tenemos consejerías económicas en Miami también la tenemos en Los Ángeles y la tenemos en Nueva York tenemos en perspectiva poder expandir mucho más esto esto también habla de la salud que tenemos en esta relación con los Estados Unidos y como lo comentaba anteriormente es así que el Departamento de Estado saca un comunicado también donde reconoce que El Salvador ofrece hoy por hoy las condiciones para inversionistas para que los inversionistas estadounidenses puedan ver a El Salvador como un destino para colocar sus empresas ahí reconoce también esta negociación que nosotros estamos llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional y los avances que hemos tenido en la misma reconoce el crecimiento económico de El Salvador un crecimiento que en 2023 estuvo por el 3.5% del Producto Interno Bruto y que estará en similar medida en 2024 también habla del flujo de inversión extranjera directa que en El Salvador también ha sido alto durante la administración del presidente Bukele y eso lo dice el mismo comunicado y reconoce a la diáspora salvadoreña que ha seguido invirtiendo en bienes raíces sobre todo aquí en el país entre muchas otras cosas de las que habla el comunicado eso también para nosotros es importante y como lo decía habla muy bien de la relación que tenemos con los Estados Unidos yo no quiero dejar de mencionar otro comunicado que fue lanzado previamente también por ellos sobre el tema de trata de personas el informe 2024 en 2023 El Salvador estaba en el nivel 2 de Watchlist es decir que nosotros teníamos muchísimo según la perspectiva de los Estados Unidos que mejorar en esta área pero gracias al trabajo de las instituciones lideradas por el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y en materia de justicia hemos subido a nivel 2 y estos esfuerzos según Estados Unidos incluyen enjuiciar a presuntos traficantes iniciar más investigaciones ayudar más a las víctimas entre otros entonces vemos como para los ojos de los Estados Unidos El Salvador realmente está cambiando está mejorando para bien ok interesante para un poco en resumen nuevamente recalcar que me dice que son buenas las relaciones hay una buena coordinación entre las instituciones se hablaba de la fiscalía PNC etcétera sistema judicial para poder de alguna manera lograr consolidar todo el proyecto de la seguridad en el país que es el punto de partida para solicitar miren cambien este nivel de 3 a 1 que mejoraría un poco la condición de presencia de estadounidenses o de cualquier ciudadano que pueda visitar al país a ver este otro plan se une o mejor dicho esta intención según lo que decía el gobierno de los Estados Unidos con este comunicado en el cual pues reconoce que el país y el clima de inversión está siendo favorable se conoce este nuevo anuncio de inversión de 1.615 millones de dólares para el tema logístico en el país que es parte como lo decía el presidente de la república la fase 3 del plan económico que de alguna manera proyecta nuevas inversiones a partir del establecimiento de esta empresa turca Jillport Holding en nuestro país si la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy honrados también como gobierno y por supuesto como cancillería de haber trabajado en este tema que para nosotros es fundamental el desarrollo de los puertos para El Salvador y yo diría que para cualquier país en el mundo es importantísimo porque eso nos conecta con el mundo también y facilita el comercio del cual hemos venido conversando en ese sentido el presidente Bukele el pasado fin de semana hace este importante anuncio de este acuerdo con la empresa turca Jillport que dicho sea de paso estas negociaciones inician desde la visita del presidente Bukele en 2021 a Turquía en ese mismo marco nosotros estuvimos abriendo nuestra embajada en Turquía nosotros teníamos una relación con Turquía pero no teníamos una embajada propiamente establecida y el presidente Bukele toma entonces la decisión de poder tener una representación para acercarnos más al gobierno turco así es que él tiene varias reuniones en esa visita ha sido una de las visitas más exitosas que se han tenido durante la administración del presidente Bukele diría yo y a raíz de eso es que empieza esta negociación con esta empresa él lo dijo ya esta es la inversión más grande que hemos tenido como país comprende no sólo la ampliación del puerto de Acahutra que es el que está en mayor funcionamiento en este momento y que es muy importante pero también la reactivación del puerto de la Unión que como se sabe ha estado ahí inactivo por muchos años y esto habla muy bien de la gestión del presidente Bukele y también de las relaciones que el presidente Bukele ha ido creando con otros países y en ese sentido yo tampoco quiero dejar de mencionar que este tema de la alerta de viaje que se está trabajando con Estados Unidos se está trabajando también con otros países nosotros como cancillería gracias a la labor de nuestras embajadas en el mundo hemos logrado mejorar significativamente la alerta de viaje de otros países para el caso por ejemplo Bélgica ya la cambió para bien Italia Letonia Malta Noruega Australia México Japón y Corea la están revisando yo tuve sobre este tema una reunión con el embajador de Corea también con Japón que tuve la oportunidad de estar en misión oficial recientemente también conversamos de este tema entonces la labor de la cancillería si bien es cierto trabajamos de la mano con este socio tan importante que es Estados Unidos no solo está enfocada en Estados Unidos sino en las más de 140 relaciones que El Salvador tiene con el mundo a ver pasa por un buen momento en cuanto a relaciones también estamos hablando de relaciones con otros países China por ejemplo también está digamos teniendo mucha ponderancia en esto hay una pregunta ahí pero yo creo que esa pregunta ya la habíamos planteado y analizado sobre el avance económico que representa esta fase 3 que como se ve la fase 3 es un avance económico preguntando si bueno el presidente Bukele anunció durante su investidura durante el discurso de su investidura que la prioridad de este segundo periodo va a ser el crecimiento económico la salud económica de El Salvador y es que se lanza este plan económico que en su fase 3 la apertura con esta buena noticia de la inversión turca de Yilport por supuesto es fundamental crear las condiciones en el país para poder generar o para poder atraer estas inversiones pero también ir a cazar esas inversiones y por eso nosotros como Cancillería uniéndonos a otras instituciones que son fundamentales para este crecimiento económico para el caso Inves de El Salvador la Secretaría de Comercio e Inversiones el Ministerio de Economía trabajamos de manera coordinada para que puedan venir esas inversiones reales hacia el país e ir dando más y mejores noticias Bueno es importante también sumar otro elemento que será en ese mismo contexto de relaciones con organismos importantes organismos financieros el Fondo Monetario Internacional también ya anuncia que hay avances importantes preliminares en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos que fortalece también esa base digamos de relaciones para la obtención de fondos que vendrían a inyectarse obviamente al desarrollo del país Sí la verdad es que ellos igual a inicios de la semana pasada lanzan ese anuncio importantísimo donde reconocen el avance que han tenido en la negociación con El Salvador eso también para nosotros es fundamental porque nos abre también un esquema con otros inversionistas que también pudiesen haber estado pendientes sobre el avance de esta negociación con el fondo y le da la seguridad de que El Salvador sigue trabajando que tiene abiertas relaciones con el Fondo Monetario Internacional y como usted bien lo dijo con otros sistemas financieros a nivel mundial Así es y todo con miras a fortalecer obviamente las perspectivas de crecimiento económico que es toda la meta que se ha propuesto para el quinquenio como tal el tiempo se nos fue vice ministra gracias por habernos acompañado a ustedes por la invitación y a la audiencia también por otorgarnos este espacio y escuchar los avances y el trabajo que realiza el gobierno de El Salvador a través de la cancillería seguimos hablando de economía vamos a hablar acerca de la situación obviamente económica de país un poco en perspectiva este acuerdo preliminar que se tiene con el Fondo Monetario Internacional que siempre despierta muchas inquietudes para los economistas ¿de qué se trata esto? bueno el economista Francisco Lazo con nosotros en la segunda parte no se mueva donde está regresamos 7 con 31 minutos bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana agradecemos de ustedes a fiel sintonía a nuestro programa esa diferencia que tiene para acompañarnos como siempre en el análisis y la discusión de temas importantes de país que recrean el pensamiento de cada uno de ustedes y sobre todo también para fortalecer esa fotografía muy buena que se debe de tener sobre los acontecimientos que marcan el pulso de la política de la economía de lo social en nuestro país y de lo cultural también esta mañana para darle una continuidad a la situación económica del país me acompaña el economista Francisco Lazo por cierto esta semana se celebra la semana del economista efectivamente felicidades también para todos los economistas gracias gracias todos los años el 11 de agosto es la fecha que se celebra el día del economista aquí en el país y aprovechamos una semana que la denominamos la semana del economista que es una ponencias técnicas es una semana cultural ¿no? de conferencias de conferencias más de que no es cultural sino que de de presentaciones de investigaciones una semana educativa por ejemplo el día el día de hoy martes hay actividades ¿no? hay actividades ¿qué se tiene hoy? por ejemplo comenzamos a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del colegio que quedan a la par de la torre Torre Cuscatlán que se ha cambiado de nombre en varias ocasiones por ejemplo no quedó siempre la torre de democracia pero es... hoy es el impacto financiero de los niveles de deuda y la disponibilidad de recursos también está el riesgo en la estabilidad del sistema financiero nacional así que están todos invitados ¿eh? invitados ¿a qué horas? a partir de las 6 de la tarde a las 6 y media en el colegio en el Colprose ¿verdad? a la par de la torre Cuscatlán bueno y ese tema por cierto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar por supuesto ¿qué significa este acuerdo preliminar este avance que se tiene? voy a decirlo así de manera categórica con el Fondo Monetario ah muy bien sí creo que sí eso tiene que ver mucho con el tema de las finanzas que sigue la ponencia de ahora ¿no? es muy importante lo de... ¿qué significa eso? vienen nuevos podrían ser nuevos impuestos cuando se dice y se habla del Fondo Monetario lo primero que nos trae a la memoria es uy vienen impuestos bueno desde de la época de Funes 2009-2014 se está en continuas conversaciones con el Fondo y se han firmado una serie también de acuerdos de entendimiento y lo persistente ha sido suban dos puntos al IVA eso ya tiene por lo menos 12 años de que el Fondo siempre lo lo pone en eso y hasta la fecha afortunadamente no ha sucedido ¿por qué? porque hay otras medidas que pueden mitigar el hecho de estar subiendo el IVA por ejemplo estaba leyendo hoy en la mañana en los periódicos que la recaudación tributaria ha subido en el primer semestre de este año creo que fue como 300-400 millones de dólares que eso es más de un punto del IVA significaría que si esta tendencia se mantiene al finalizar el año estaríamos arriba de los 500 millones de dólares de recaudación adicional eso significa que son dos puntos del IVA porque cada punto del IVA da más o menos 250 millones de dólares al año por lo tanto si la recaudación tributaria mantiene esta tendencia creería yo que que no sería necesario implementar una subida del IVA además hay otro tipo de propuestas yo tengo una que le he explicado aquí en este programa de si se si las compras públicas se hacen bajo mecanismo bursátil se pueden estar ahorrando arriba de tres puntos del IVA es decir si todas las compras públicas bienes y servicios inversiones etcétera no se realizan directamente con la la cap sino que con el mecanismo bursátil que implica subasta inversa se pueden estar logrando ahorro arriba de tres puntos del IVA un invento de la que se saca de la manga la camisa es algo que ahí está o que se ha experimentado y resulta si no yo he sido miembro de consejos directivos de varias instituciones del sector público y los ahorros son realmente significativos no voy a decir nombres pero en una una de las instituciones esta se iban a comprar los aparatos informáticos cuando se revisó el precio en el mercado andaba alrededor de unos 800 900 mil dólares nos fuimos a un mecanismo bursátil donde puede participar oferentes nacionales e internacional y lo logramos en 170 mil dólares es decir los ahorros pueden ser significativos a ver significa que también aquí estamos hablando de una manera muy hipotética de lo que puede representar un acuerdo con el fondo porque no hay nada en concreto simplemente un trazo digamos puesto en el contenido del comunicado que emitió esta declaración del fondo monetario en la cual se habla de reforzar aspectos que tienen que ver o fortalecer las finanzas públicas reforzar las reservas bancarias mejorar el tema de la gobernanza y sobre todo la transparencia y el tema relacionado con el bitcoin que sigue siendo como algo que todavía no termina de convencerle pero ya redujeron su nivel de presión sobre el bitcoin por ejemplo en el fortalecimiento de las finanzas públicas ellos están diciendo mira que lograr un ajuste de 3.5% respecto del PIB pero en 3 años estaríamos hablando de un punto anual en términos promedios se está logrando con esto y con la mejora en la recaudación tributaria han subido los 3 principales impuestos que tenemos subió el IVA subió la renta y subieron las importaciones es decir hay espacio de donde poder avanzar sin necesidad de llegar a a un ajuste complicado doloroso para la población esta es una buena noticia para quien para toda la población y para el gobierno incluso para el mismo Fondo Monetario Internacional al indicar que las finanzas por ese lado se están fortaleciendo en el sentido de que la recaudación está incrementando a niveles que ellos deberían de estar cedando a través de su vida con el IVA pero se está haciendo sin eso por lo tanto si hay posibilidades y como lo digo si se aplican el mecanismo de compras públicas a través de bolsa de bolsatil se pueden lograr mejores rendimientos y lo que si es preocupante todavía es el nivel de deuda que la tenemos aproximadamente 86% del PIB y ellos dicen miren si mejoran las recaudaciones no hay necesidad de más endeudamiento y si se buscan otro tipo de recursos que no impliquen endeudamiento se puede lograr y eso en buena medida es lo que viene en el en la tercera fase de 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 la propuesta económica del presidente que que buena parte de estos recursos no implican eh deuda pública ok vamos a ver hay una pregunta a tu invitado Ernesto a cambio a cambio de que va el comunicado habrá un ajuste fiscal o una reducción en el estado porque también ahí habla de deficiencias en el marco de los marcos de contratación pública no bueno quiero quiero indicar lo siguiente que la el empleo público en lo que se conoce como el sector público no financiero que implica gobierno central las descentralizadas no empresariales y las empresas ha crecido significativamente en el presupuesto del presente año 2024 la plantilla son 205 mil empleados públicos que no es eh poco monto es decir implica que ahí hay lo más seguro grasa en 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 el estado y quiero darles algunas indicaciones o algunos números a este respecto cuando uno ve los cuántos empleados públicos hay por cada un millón de habitantes aquí en el país voy a dar un par de datos en el 2002 eran 21 mil 300 en el 2010 ya eran 26 mil y en la actualidad tenemos 32 mil y un poquito más es decir ha venido creciendo este este indicador de empleados públicos por cada millón de habitantes desde el 2002 a la fecha ha crecido 51% y la población solo ha crecido 6% significa que que ha habido ha habido más dinamismo en el empleo público que en el crecimiento de la población y la población dice miren los servicios no mejoran la salud no mejora la educación no mejora etcétera 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 es decir para que hay más y más empleados si los servicios públicos no están mejorando por lo tanto habría que buscar un mecanismo que nos indique cómo hacer eficaz y eficiente la contratación de empleados públicos para que esto se traduzca en mejoras en los servicios públicos que la población está recibiendo esto nos lleva un poco a elevar la discusión o el análisis que tenemos a un plano político también ambos son convergentes lo hablamos la vez pasada la política y lo económico no están separados no están separados no están divorciados no están al contrario no están divorciados están íntimamente ligados íntimamente ligados voy a hablar de esto cuando regresemos 7.45 gracias por estar con bueno gracias nuevamente por estar con nosotros me voy a seguimos nuestra conversación con Francisco Lazo economista voy a concentrarme un poquito en desglosar los énfasis que hace este comunicado del Fondo Monetario Internacional con respecto a avances muy significativos con el gobierno de El Salvador hay otra pregunta que dice ¿cómo interpreta usted el avance de negociación con el Fondo Monetario? bueno pregunta muy interesante porque desde hace unos 4 o 5 años se está planteando la necesidad de firmar un acuerdo con el Fondo que permita el acceso a 1300 millones de dólares eso ha estado estancado y ha tenido sus altibajos considero que en este momento es cuando está más próximo la la contratación o la firma del acuerdo con el Fondo Monetario y los puntos álgidos han sido el aspecto ya que ya lo vimos de las finanzas públicas el fortalecimiento de las finanzas y el otro que es el el Bitcoin el Bitcoin en su primer momento cuando allá en hace 3 años en 2021 cuando salió dijo hay que eliminar el Bitcoin esa fue la primera posición del Fondo Monetario y ahora el título por lo menos cuando se trata este punto es mitigar los riesgos ya no es elimínenlo significa que incluso el Fondo Monetario ha comprendido cómo está funcionando el Bitcoin aquí de que la población no lo está utilizando como moneda frecuente para las compras sino que son mínima la participación de de compras con Bitcoin y lo que más les preocupa a ellos es en términos de lavado de dinero ahí está el punto ahí está el punto corriendo en el tiempo porque eso no está gobernanza gobernanza y transparencia hablando de transparencia la polémica hoy con el tema de partidas y todo esto encaja para un análisis también definitivamente invisibilizar esto definitivamente yo considero que es importante que el gobierno le dé fiel cumplimiento a la ley de de acceso a la información pública ¿por qué? porque ahí es donde se establece qué es lo que se puede hacer cuando un gobierno dice yo reservo todo lo lo que estoy haciendo no es la no es lo mejor que pueda ser no es la mejor opción no es la mejor opción y la la ley referida si dice miren hay información oficiosa que dice que debe de estarse subiendo a los portales de transparencia de cada institución pública y no se está haciendo ¿por qué? porque lo están tirando para siete años yo diría que el gobierno ahí si efectivamente no está actuando adecuada de forma adecuada y lo debería de hacer conforme a lo que dice la ley y lo iba a lograr bastante lo hemos visto con el caso de los diputados que estaban renuentes al dar a conocer el listado de en qué gastan ellos los catorce mil quinientos dólares que se los han venido reduciendo a a que el presidente se los redujo pues sí se los han venido reduciendo pero todavía hay nebulosas primera nebulosa es todos están llegando a ocho mil quinientos para los once mil son dos mil quinientos más y con eso que se está haciendo nadie sabe es decir debe de haber transparencia y la presión pública los hizo que por lo menos dieran unos listados todos chuecos en la mayor parte de los casos pero por lo menos algo han dicho cuando eso debería de ser información pública claro ese tema de las reservas vamos a ver pregunta su invitado de hoy el economista Francisco Lazo como como esas valoraciones macroeconómicas ayudan al desarrollo local en los municipios un poquito amplia muy amplia muy amplia de manera concreta para continuar con el énfasis de si no este veamos las inversiones se realizan en los municipios no se realizan en otra parte entonces si uno habla miren que va a haber tren del pacífico eso va es transversal en muchos municipios pero esta inversión también de de un mil con la chile ya voy ya voy a eso ya voy a eso para ahí vas si de ahí está la la inversión en ambos puertos en la unión y y acajutla que va a beneficiar a esto y e irradia a a más municipios esta situación lo que se acaba de hacer en ciudad va a darse con el parque este tecnológico altius tech también va para allá eh cuál es lo de comalapa también en el aeropuerto con con los 60 millones para la mejora del de la terminal de de carga es es en los municipios que se lo que pasa es que ya no son necesariamente eh las alcaldías los que lo están manejando pero si es lo que se conoce como territorialización de la inversión pública o de la inversión en términos generales y que va a llegar allá y yo acabo de estar haciendo unos números de los mil seiscientos quince millones para los ambos eh eh puertos sesenta eh diecinueve millones para la terminal aeroportuaria cuatrocientos diez millones que van para la los chorros en total son dos mil cien millones lo que se tiene programado de inversión no para este año ni necesariamente para el próximo sino que esto tiene un proceso por lo menos sus tres cuatro años donde esta se va a estar realizando y que implica esto no es poco monto es aproximadamente el seis por ciento del producto interno bruto cuando uno suma todas estas inversiones en inversión local es que no es que no se realizan en el aire se realizan localmente en municipios al fondo le interesa mucho el tema de la transparencia eh y regresando al punto ah no por supuesto que y no solo al fondo nos interesa a todos nosotros que es lo que se está haciendo con con el presupuesto eh general del estado con esos casi diez mil millones de dólares que ahí van uno dice saber miren si nosotros pagamos los impuestos queremos saber en qué se va en qué programas de salud en qué programas de educación en qué programas agrícolas en qué programas industriales en qué programas de logística etcétera se va necesitamos saber conocer si eso se está gastando bien o se está eh gastando mal son temas importantes que a partir de dos mil doce comenzó lo de la transparencia a funcionar yo me recuerdo que funes ya estaba la ley aprobada y no quería eh iniciarla incluso se tardó en en la constitución del instituto de acceso a la información pública porque se resistió y la presión lo llevó a que eh esto se diera y a partir de ahí las cosas mejoraron significativamente en términos de conocer qué es lo que están haciendo las instituciones públicas porque ellos tienen un portal de transparencia donde publican lo que dice la ley que tienen que estar publicando ¿cuánto representa este tema en términos porcentuales de lo que podría malgastarse o maltratarse o maladministrarse en fondos para una institución como el Fondo Monetario Internacional que siempre ha puesto el dedo eh o el énfasis en ese tema transparencia en el manejo de fondos públicos bueno creo que los casos de corrupción que hemos tenido y que hay juicios iniciados incluso presidentes detenidos estamos hablando arriba de los mil millones de dólares es decir por lo tanto con una adecuada transparencia esto se pudiese haber reducido significativamente ok de nuevo porque el tiempo se nos está agotando este anuncio de este acuerdo preliminar que se tendría con el Salvador entre el Fondo Monetario es para estar muy a la expectativa de cuáles son medidas a impulsar a partir de las negociaciones que se realizan ¿cierto? por supuesto que sí y además eh el la fase 3 de lo que ha anunciado el presidente de recuperación económica es acorde con los planteamientos que se están haciendo en el fondo que el fondo al final de cuentas lo que pretende es o lo que busca es miren que la la economía funcione mejor por lo tanto si vamos a tener inyecciones significativas de inversión privada y en algunos casos en asocio público privado esto va a redundar en una mejora global en términos económicos eso es indiscutible y el fondo monetario de lo que anda es detrás de esa situación ok fortalecer la base productiva del país generar ingresos generar mejores finanzas evitar que se siga endeudando al país efectivamente me queda claro un poco gracias por habernos acompañado a la orden y habernos permitido el desglose de estos elementos así ligeros que plantea este comunicado que nos deja el sabor estar a la expectativa de saber qué es lo que viene por delante para ver con qué medidas se pueden plantear el tema del IVA no crees que venga así de manera concreta muchos creen que puede venir un incremento del IVA muchos creen lo estoy diciendo y te lo reitero esto está desde el 2012 a la fecha ok están insistiendo están insistiendo y se ha ido soslayando yo creo que hay mecanismos en la actualidad para decir miren no lo vamos a hacer por qué porque eso es un ajuste doloroso para la población y para la economía misma y podemos lograr lo mismo mediante implementar políticas alternativas yo le digo la compra en volpros mejoramiento de la administración tributaria perseguir evasión podemos lograr los dos puntos del IVA que tanto andan bien claro el panorama desde la perspectiva del economista Francisco Lazo este día con la cual cerramos nuestra cartelera de diálogo 21 gracias a ustedes Julio Valdivieso tiene en su programa Pulso Ciudadano esta noche al viceministro de transporte Nelson Reyes interesante siempre la temática relacionado con la movilidad en el país y por supuesto en la segunda parte va a hablar acerca de aspectos que tienen que ver con la endocrinología endocrinología así va a hablar con la endocrinóloga Dulia Contreras así que no se lo pierda por canal a las 8 de la noche por canal 21 9 de la noche por canal 19 no se lo pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso gracias muy bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país peace ¡Gracias!